Muy buenos días para todos. Tres puntos el día de hoy. Siguiendo con la pregunta del día de hoy, ¿cómo uno reaccionaría hacia una enfermedad terminal? Es bien interesante todas las respuestas que más o menos todos estaban hablando. Y en un sentido, todos tenemos una enfermedad terminal, si nos ponemos a analizar. De un momento u otro nos vamos a morir, ¿verdad? Uno no sabe cuándo exactamente, pero todos nos vamos a morir. Entonces, eso es algo que podemos empezar a practicar. Cuando alguien se muere cercano o lejano, de una u otra manera, a todos nos va a llegar el día. Entonces, la idea es vivir el día de hoy con todo, porque uno no sabe cuándo se va a ir de este mundo. Ese es el primer punto, nada más para seguir con el tema que están hablando mis compañeros. Segundo, es mi primer día con este estudio espectacular, súper lindo, amplio, colorinche, fantástico. Entonces, cuando uno trabaja o cuando uno está en un lugar donde está limpio, donde está, no es que no estaba limpio antes, estaba. Pero nuevos colores, nuevitos, todo espectacular. Uno se siente mejor, más cómodo, más tranquilo. ¿Y cómo aplicar eso con el yoga? Con el cuerpo. El cuerpo, porque el lugar se explica que es como el shelter, un refugio. Entonces, el cuerpo es el templo, se dice. Y en todas las culturas y religiones del mundo se enseña eso, que es el templo, el lugar donde uno tiene que cuidar, donde el alma habita. Entonces, ahí se aplica el yoga. Ponerlo en práctica, comer sanito, hacer ejercicio, yoga para que esta casita en la que vive el alma esté apropiada, saludable y para poder vivir mejor. Tercer punto del día de hoy. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos a la mañana? ¿Ustedes qué hacen, muchachos, cuando se levantan tepranitas? Lo primero, antes de ir al baño, uno se estira, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una secuencia de estiramientos. Para empezar el día, uno puede hacerlo a la mañana, levantarse. Sí o sí nos vamos a estirar. Es un hecho. Ahora podemos hacer una secuencia de estiramientos para empezar el día con todo. Si estamos trabajando en la oficina, tomar un minuto. Esta secuencia la podemos hacer en un minuto. Podemos hacer varias veces o las que sean necesarias. Vamos a trabajar espaldas, brazos. Vamos a empezar con la postura de Tadasana o montaña. Vamos a poner los piecitos juntos. El peso distribuido en toda la planta del pie. Hombros alineados, encuadrados. Manos a la altura del corazón. Vamos a empezar inhalando por la nariz profundo. Y que se escuche exhalando por la boca. Una vez más. Inhalo profundo por la nariz. Exhalo con la boca abierta. Increíble. Cuando uno respira apropiadamente, uno se empieza a sentir mejor. Qué bueno. Vamos a inhalar estirando brazos hacia el cielo. En Tadasana. Inhalo. Mano derecha, agarra muñeca izquierda. Me voy a poner así, así me veo. Inhalo profundo. Exhalo. Estiro. Inhalo al centro. Mano izquierda. Agarra muñeca derecha. Exhalo. Hacia la izquierda. Inhalo al centro. Exhalo. Llevo manos hacia atrás. Las uno. Inhalo. Estiro. Exhalo. Vá. Las piernas pueden estar estiradas o pueden estar flexionadas un poquito. Inhalo. Silla. Voy a flexionar rodillas. Brazos se estiran hacia adelante. Vista hacia el frente. Inhalo en el lugar. Exhalo. Llevo brazos hacia atrás. La postura está igual. Simplemente llevo brazos hacia atrás. Vista hacia el frente. Inhalo. Elevo. Exhalo. Doble espalda hacia atrás. Inhalo al centro. Manos juntas. Exhalo al corazón. En menos de un minuto uno acabó con esta secuencia. Vamos a hacerla varias veces. Y vamos a estirar. Cada uno va a ser un buen líder de su propio cuerpo, de su propia disciplina el día de hoy. Así que vamos a estirar y flexionar. Lo que uno necesite para el día de hoy, ¿ok? Manos al corazón. Inhalo. Llevo brazos hacia el cielo. Mano derecha. Agarra muñeca izquierda. Exhalo hacia la derecha. Inhalo hacia la izquierda. Inhalo hacia la izquierda. Inhalo al centro. Exhalo. Llevo manos atrás. Inhalo. Estiro. exhalo, bajo, inhalo, flexiono rodillas, utkatasana, silla, postura está igual, espalda derechita, hombros hacia atrás, brazos estirados, los levanto un poquito más, inhalo en el lugar, exhalo, mantengo postura, llevo brazos hacia atrás, inhalo, elevo, exhalo, doblo hacia atrás, inhalo, el centro, manos juntas, exhalo, espectacular, una vez más todos juntos, inhalo, tadasana, montaña, brazos arriba, mano derecha, muñeca izquierda, exhalo, inhalo al centro, mano izquierda, muñeca derecha, exhalo, inhalo al centro, exhalo, bajo, brazos, ya estamos entrando en calor, increíble, un minuto y medio, inhalo, estiro, exhalo, bajo, flexiono rodillas, inhalo, silla, utkatasana, los brazos más arriba, muy bien, inhalo en el lugar, exhalo, llevo brazos hacia atrás, inhalo, elevo, exhalo, doblo, inhalo arriba, manos juntas, exhalo el corazón, super rico, espectacular, trabajamos cintura, espalda, hombros, todo de arriba para abajo, ahora, vamos a hacer un poquito de piernas, vamos a abrir las piernas, más o menos a la altura, las caderas un poquito más abiertas, los pies apuntan para afuera un poquito, vamos a llevar las manos al corazón, vamos a hacer horse ten, inhalo en el lugar, exhalo, bajo, ahora, el secreto de esta postura es tener la espalda lo más derechita posible, hombros alineados, que la espalda no se vaya ni para adelante ni para atrás, sino que alineadito, perfecto, ahora tenemos varias opciones, cuando inhalamos puedo estirar piernas, exhalo y bajo, y cada vez bajo más, o puedo quedarme en el lugar, inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo arriba, exhalo, y bajo un poquito más, una más, inhalo, con ganas, exhalo, inhalo, estiro brazos, estrella. Ahora vamos a apuntar los pies, van a estar paralelos, brazos estirados, inhalo en el lugar, profundo, exhalo, y lentamente empiezo a bajar. Esta postura se llama Prasarita Padotasana. Puedo tocar manos en el tapete, puedo flexionar rodillas, si mis piernas molestan un poquito, puedo poner palmas en el tapete, o puedo flexionar rodillas, agarrarme de los pies, inhalo en el lugar, exhalo y estiro. La idea es llegar un día, la cabeza al tapete. Podemos decir para un lado, para el otro, lentamente. Inhalo, estiro brazos, exhalo en el lugar, inhalo lentamente, empiezo a subir. Llego manos al cieno inhalando, exhalo, manos al corazón. Súper rico. Podemos buscar una postura cómoda para estar sentados en el tapete. Vamos a meditar y analizar los tres puntos que hablamos el día de hoy al empezar. Estos minutitos, increíbles. Unos minutitos, hicimos una secuencia, cuerpo completo, respiración, para empezar el día de una manera espectacular. Van a tener un receso en algún momento del día. Y meditar el punto del día de qué pasa si me muero, si alguien se está muriendo. La idea es que cuando llega ese momento, uno ya esté listo para ir a donde tengamos que ir. Uno está satisfecho, le pidió perdón a las personas que le teníamos que pedir perdón. Le agradecimos a todas las personas que le teníamos que agradecer. Y vivimos la vida plena. Hoy. Todos los días. Y cuando llegue el momento, uno va a estar tranquilo. Listos para seguir a donde tengamos que ir. Pero sufrimos mucho en un momento de cambio cuando no tiene tantas cosas por hacer que no hizo. Así que lo dejamos con estos tres puntos para que practiquemos en la semana. Que tengan una semana espectacular, llena de actividades significativas, valiosas, para sentirse cada vez mejor. Nos vemos el siguiente miércoles. Este yogui, estudiante y maestro que hay en mí, honra y respeta a esa persona maravillosa. Ese yogui, ese estudiante y maestro que hay en todos ustedes. Namaste. Namaste.